La imagen de Ecuador como país sólido para honrar sus deudas sigue deteriorándose. El riesgo país despunta y eso, económicamente, no son buenas noticias. En apenas un mes, el indicador subió más de 480 puntos. Pasó de 912 el 24 de enero a 1.400 puntos el 25 de febrero. El tercero más alto de la región, solo después de Venezuela y Argentina. El consultor económico Hanzo Ledispa recuerda que este indicador en el país ha sido históricamente alto y a pesar de los cambios que ha hecho el gobierno casa adentro, esta vez son factores externos los que complican el panorama. Por la situación que está pasando actualmente en China, que ha derivado en un descenso en el precio del barril de petróleo y potencialmente en nuestras principales exportaciones, principalmente el camarón. Un riesgo país alto no solo dificulta las posibilidades de financiamiento al gobierno, atañe también a la empresa privada. Vamos a tener menos posibilidades de recibir inversión extranjera debido a que este indicador influye en la tasa de rendimiento esperado por estos inversionistas. Para Luis Salvador de la Cámara de Industrias, el riesgo país elevado afecta sí, pero más lo hace, temas que siguen pendientes. Por ejemplo, la aprobación de parte de la Corte Constitucional sobre los tratados bilaterales de inversión. Y añade la necesidad de revisar la capacidad de Ecuador para otorgar contratos de inversión a largo plazo. Que genera una serie de beneficios tributarios que hacen que la inversión sea recuperada en menor tiempo. Por debajo de la línea de los 300 puntos de riesgo país están Brasil, Colombia y Perú. Joana Ramos, 24 horas.